Trabajadores de la unidad de salud mental del municipio de Arauca han denunciado el despido injustificado además de la falta de pagos desde hace cuatro meses. Los afectados indican que ante la llegada de la nueva administración se han visto perjudicados por las medidas que han tomado sus directivos. Esto contaron a Meridiano 70 sobre dicha problemática. Hoy estamos aquí en las instalaciones en protesta pacífica debido a que hace cuatro meses fuimos despedidos sin una justificación validera por los dueños de la empresa. Ya son cuatro meses en los cuales nos adeudan sueldos. Hemos llamado y hemos buscado la solución de hablar con los dueños de la empresa pero ninguno nos da solución acerca de nuestros sueldos atrasados. El representante legal es el señor Rafael Dangón y el sugerente el señor Alejandro Sorios. Ellos son de Valledupar, no son gente de aquí de Arauca y pues estamos esperando una pronta solución. Hemos decidido que si en el día de hoy no nos atienden a nuestro llamado, mañana tomaremos la vía de hecho de no permitir el ingreso de personas que vengan a citas de psiquiatría. Según la información que hemos recibido fue una justificación era por malas administraciones. Esa fue la justificación que nos dieron y por la que fuimos despedidos por el señor Alejandro Sorios, quien fue el que llegó a tomar las riendas de la empresa en su momento. Yo trabajé en la empresa desde el primero de noviembre hasta el 31 de julio, que fueron siete meses y me quedaron dando tres meses de ese tiempo laboral. Tuve un accidente laboral en la unidad de salud mental de Arauca, tuve una fractura del peroné del pie izquierdo y hoy en día no me han respondido nada, me sacaron de la unidad sin salud mental de Arauca, sin nada, entonces estamos en esta protesta. Esperan de la empresa el pronto pago de sus salarios para no continuar con las vías de hecho. La información con William Bielman. La información con William Bielman.